Las siete, las seis en Canarias, el día de San Ángel de Jerusalén, un niño muy devoto que entró en la orden del Morte Carmelo con un hermano gemelo que tenía, pues si es ángel sería angelito o arcángel, y cuando vio a uno que estaba pegándole a una mujer, él la convenció de que dejara al marido. Es el primer santo divorcista que conocemos en el santoral. Y este lo que hizo fue el marido, lo que pasa cuando te metes en estas cosas, que lo mató a puñaladas. Gentuza ha habido siempre y en todas partes. Bueno, hoy sigue lloviendo en Galicia, y hoy ya en Asturias y en León, un poco más que ayer y que anteayer, pero más o menos las cosas se mantienen igual. En Madrid 27 grados, la máxima nacional Córdoba y Granada 33, y la mínima en León 5 graditos. Bueno, vamos con Rosana Alvea de Irvanesa Vallecillo, pues hablando de lo fundamental. ¿Qué es lo que ha traído Petro a España? Aparte de la humillación de nuestras instituciones, del arrastramiento vil, de la corrupción de todas las instituciones, desde la jefatura del Estado, el presidente del Gobierno, el Parlamento, salvo Vox, la verdad es que todos se comportaron como gorrino en un charco, sin necesidad de ser cerdos. Y hoy ya aparece que va a dar dinero, dinero para que los asesinos, si es que es lo de la ETA calcao, si es que no hay que explicar nada, es que lo tenemos explicado, Rosana. España va a aportar finalmente un millón de euros al mal llamado proceso de paz de Colombia y va a estudiar liderar en la Unión Europea la solicitud para que el ELN salga de la lista de organizaciones terroristas, como ha solicitado Gustavo Petro. Pedro Sánchez y el presidente colombiano protagonizaban ayer la rueda de prensa tras su encuentro en Moncloa. Durante la comparecencia, el presidente español insistió en la necesidad de superar el bloqueo político en Venezuela. En este sentido, Pedro Sánchez dijo que es vital que Nicolás Maduro y la oposición recuperen las negociaciones. También compartimos, como no puede ser de otra manera, la necesidad de superar el bloqueo político en Venezuela, que se prolonga ya durante demasiado tiempo. España, como saben, participó en la conferencia ministerial que el presidente Petro organizó la semana pasada en Bogotá, con objeto de relanzar el diálogo entre Nicolás Maduro y la oposición, algo que consideramos que es vital para encontrar una solución a la crisis que ya dura demasiado tiempo en Venezuela y que sea una solución que llegue cuanto antes. Bueno, la crisis no es ninguna crisis, es la dictadura comunista, narco comunista, primero de Hugo Chávez Frías y ahora de Nicolás Maduro, su hijo Nicolásito y toda la banda. Lo que tiene que hacer España es apoyar a la oposición democrática, heroica en Venezuela. En Venezuela. En Venezuela está María Corina Machado. María Corina, muy buenos días. Hola Federico, qué gusto tan grande estar con ustedes. Un placer. Bueno, un placer y es un honor, además, por fin poder conectarnos con usted, que andará en algún sitio, no queremos saber cuál, de Venezuela. Después de lo que ha sucedido, de la huida de Guaidó, en fin, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes en Venezuela? Porque, por otra parte, muchos exiliados venezolanos nos dicen que usted, como por otra parte merece hace tiempo, es la figura más, digamos, que pinta más, que prevalece más, la más popular si se convocaran elecciones democráticas, se entiende, porque para manipulaciones ya han tenido ustedes bastantes. ¿Cómo es su vida cotidiana y cómo ve el futuro inmediato de Venezuela? Bueno, te va a sorprender, les va a sorprender lo que les voy a decir, pero yo siento una gran esperanza. Yo siento en el 2024 una gran esperanza, porque si bien todo lo que ustedes conocen sobre la naturaleza del sistema criminal, sobre la tiranía de Maduro es más que evidente, y además está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad, desde narcotráfico, financiamiento al terrorismo, ha logrado expulsar del país a la cuarta parte de los venezolanos, y tiene a la sociedad pasando hambre con un sueldo mínimo de cinco dólares al mes. Cinco dólares al mes. Estos tipos están dispuestos a todo con tal de preservar el poder. Sin embargo, Venezuela y los venezolanos hemos luchado y luchado durante estos últimos 23 años, y hemos aprendido mucho, y hemos aprendido que no podamos confundir el fin con los medios, y el fin es sacarlos, el fin es desmontar un sistema criminal y sobre el que ha tenido miseria, tristeza y violencia al país. Y los medios implican entender cuáles son las fuerzas reales que tenemos que construir para ser efectivos. Y eso, entre otras cosas, implica, Federico, tener en el cual sociedad confíe, y que a pesar de toda la persecución, a pesar de la agresión, a pesar de las amenazas, no se desvíe de la ruta, que es una ruta muy peligrosa sin duda, pero que es la única que puede enfrentar y desmontar la tiranía. Y eso es lo que hoy estamos viviendo, y yo siento que a pesar de tantas decepciones, se está despertando en Venezuela, y es maravilloso lo que estamos viviendo. Una nueva energía que, entre otras cosas, está alimentada por la aspiración de reunificar a nuestras familias y traer a nuestros hijos de regreso a un país que les ofrezca oportunidades. María Corina, en Vente Venezuela, ¿cómo enfocáis el planteamiento de una candidatura alternativa a Maduro? Porque el tirano puede convocar elecciones o desconvocarlas, va a depender bastante de la presión exterior. ¿Cómo se organizaría esa concurrencia a las elecciones frente a la dictadura? Bueno, hoy no hay ni fecha, ni condiciones, ni nada. Sabemos que el régimen necesita desesperadamente plata. O sea, tienen un saqueado al país, y tienen un problema de liquidez severo, que está haciendo que el país se alborote, desde los trabajadores públicos, los docentes, los médicos, las enfermeras, hasta los militares y los policías. O sea, este es un país que está entrando en efervescencia, y el régimen lo sabe. Y como quiere plata, necesita que le quiten las sanciones, que le perdonen todos los crímenes, y quiere lavarse la cara con un proceso electoral que corresponde constitucionalmente para el año que viene, para el 2024. ¿Qué pasa? Que tenemos una oposición que ha estado perseguida, infiltrada, chantajeada, porque sabemos cuáles son los métodos que usan estos criminales. Entonces, ¿qué necesitamos? La gente se ha decepcionado, la gente se ha sentido utilizada, traicionada, y necesitamos crear nuevamente una conexión basada en la confianza. Y después de muchos meses, muchos meses luchando y luchando, hemos logrado que se le ponga una fecha a una elección primaria, y esa fecha es el 22 de octubre de este año, en los seis meses exactos. Y creemos que esa primaria va a ser el mecanismo, un hito de movilización y de construcción de fuerza, para que la gente, los venezolanos, los que estamos aquí, y los 7 o 8 millones que están afuera, podamos decidir cuál es la estrategia para enfrentar la tiranía que queremos, cuál es el equipo, cuál es el liderazgo, y cuáles son las ideas. Y yo te quiero decir algo. Si hay una cosa que yo siento por donde voy, ahorita estoy en Valencia, he recorrido cinco municipios esta mañana, he estado en lugares que son zonas rurales, de gente muy humilde. Mira, si hay una idea que nos une, es el rechazo total y absoluto al socialismo. La gente asocia a Venezuela, el socialismo con miseria, el socialismo con violencia y el socialismo con familias separadas. Y esto es muy poderoso, porque creo que tenemos una oportunidad única en la historia de Venezuela. María Colina, antes se ha citado, y es verdad, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Perú, lo estamos viendo en todas partes, el poder de corrupción del narco, de la clase política, el narco al servicio, naturalmente del socialismo del siglo XXI, que es el comunismo de toda la vida, es enorme. La oposición, en el caso de que fueras, como previsiblemente, según las encuestas, podría ser la candidata vencedora en esas primarias, digamos así, de octubre, ¿aceptaría ese liderazgo único para presentar un frente único contra Maduro? Bueno, mira, yo creo que al final la fuerza es la fuerza y la gente termina pasando por las cúpulas de los partidos que se nieguen a escuchar la voz de la gente. Aquí, en Venezuela, se ha producido una ruptura muy profunda, pero hacia el régimen. Cuando tú hablas de la corrupción, en Venezuela no le caben en la cabeza a nadie. Lo que se acaba de destapar en TVESA es que simplemente se desaparecieron 21.000 millones de dólares. Repito, te repito la cifra, 21.000 dólares que no aparecen. Están en cuentas por cobrar, bueno, obviamente sabemos dónde están, ¿no? En las cuentas de bancos de unos corruptos criminales alrededor del mundo. Entonces, la corrupción ha sido tan brutal y sus tentáculos han entrado en tantos sectores de la sociedad que se ha producido una ruptura, se ha producido una ruptura hacia el sistema completo, el régimen y también algunos actores del sector político, de la academia, de los sindicatos, de la empresaria, que se han, bueno, que se han ido quedando porque es mucho dinero, mucho dinero. Hay que entender que no tienen escrúpulos y que terminan quebrando incluso, incluso a gente buena. Es tremendamente doloroso para la sociedad. Hay una, esto lo hemos vivido, lo estamos viviendo, ya pasó con Cuba, es decir, está inventado. Pero la gran cuestión es que siempre hay un fuste, hay algo moral, además, que no es por bienes materiales, sino que resiste en los países que merecen sobrevivir. Eso sin duda sucede en Venezuela después de Cuba. Ningún país ha sufrido y masivamente nadie ha sufrido tanto como Venezuela el comunismo. ¿Qué se puede hacer desde España cuando llega Petro como embajador de Venezuela con esa doble cara de queremos la paz pero en realidad lo que quieren es un proceso que mantenga la dictadura como ha pasado siempre y en todas partes? ¿Cuál debería ser la postura de España, de las instituciones españolas y de la población que naturalmente quiere la libertad para Venezuela? Bueno, aferrar la verdad porque además aquí no hay, aquí nadie se chupa el dedo, aquí tiempos de la ingenuidad se acabaron y de la ignorancia ya no existen. Todo el mundo sabe quién es Nicolás Maduro y lo que ha hecho en Venezuela. Ustedes tienen, bueno, medio milón de venezolanos que han tenido que huir hacia allá y que es el testimonio viviente de que es este sistema socialista criminal. Desgraciadamente el señor Petro en estos escasos meses que tiene al frente del gobierno en Colombia a lo que ha demostrado termina siendo interlocutor de Maduro frente al mundo frente a la comunidad internacional. Petro y Maduro han intentado establecer una especie de relación mutua en la cual Maduro quiere que Petro le desmonte todas las presiones todas las sanciones que es lo único que queda de freno a esta voraz destrucción y este atropello criminal del régimen. Entonces Maduro quiere que Petro interceda por él ante el mundo entero y Petro quiere que Maduro logre que el ELN se sume a su proyecto de paz total. Lo que pasa es que ninguna de las dos cosas dependen del otro. Ni Maduro ni Petro puede quitar las sanciones porque son criminales y la justicia internacional los tiene pero radiografiados. Maduro puede ni quiere desmontar toda la operación que tiene el ELN en Venezuela porque son sus socios en el negocio del narcotráfico. Entonces quienes terminan siendo los perjudicados de esta dinámica los venezolanos Federico los venezolanos un país que está con una generación creciendo sin comida sin salud sin educación y sin sus padres porque las mamás han tenido que huir de Venezuela para sobrevivir afuera y mandar algo para mantener a sus hijos aquí en nuestro país. Entonces este es un momento en el cual no es posible la hipocresía que a veces vemos la diplomacia que tiene esos nobles estándares que pretenden imponerlos a los venezolanos lo que jamás aceptarían en sus países. He recordado el libro hoy escribo y recuerdo al gran Carlos Rangel cuando escribió el de buen salvaje al buen revolucionario cómo se inventan que genocidas como el Che Guevara y otra gentuza eran el buen salvaje de Rousseau salvaje sí pero de buenos nada y además ninguna ingenuidad como decías aquí en España tenemos al abogado del cártel de los soles el gobierno de Venezuela que es Baltasar Garzón tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero expresidente de España para oprobio de los españoles no solo los venezolanos tienen desgracias encima que actúan como un lobby muy poderoso de ese cártel de Puebla que es la nueva Cominter donde está pues Lula da Silva que lo mismo defienden a Putin que a Maduro porque están en el mismo bando sin embargo en la opinión pública eso ha cambiado hay una sensibilidad quizá por la cantidad de venezolanos también hay medio millón de colombianos en España sobre todo que viven en Madrid y la verdad es que hay una sensibilidad como la ha habido hacia los refugiados ucranianos enorme pero el problema de Venezuela es que no sale en los medios no hay manera de hecho hablar contigo es siempre una en fin perdona si estoy abusando un poco pero tenemos pocas posibilidades de hablar así que déjame preguntarte tú en tu vida cotidiana cómo estás llevando este honroso glorioso pero calvario al fin y al cabo mira yo tengo una emoción y un orgullo profundo te digo algo yo he recorrido Venezuela de la punta a punta en los últimos dos meses y la he recorrido muchísimas veces en estos últimos años yo tengo 10 años con prohibición de salida de mi país y desde hace 6 años estos criminales no permiten que una línea aérea comercial privada me venda un pasaje de avión doméstico porque le dicen que a la que me monta en un avión le quitan la licencia entonces yo he recorrido estos carros y la conozco a fondo y te digo lo que se está produciendo es algo inédito y tiene una fortaleza y una profundidad porque tenemos conciencia que el 2024 puede ser la última por muchos venezolanos pero que estamos viendo surgir una fuerza que tampoco habíamos visto antes porque las propias bases del chavismo que han estado extorsionadas amenazadas perseguidas por una bolsa de comida o por una bombona de gas o por un bono de plata mensual que les dicen que se lo quitan simplemente por ir a un acto en el cual yo los convoco y la gente se está revelando mira esta mañana he tenido cinco actos el día de hoy la cantidad de personas que se acercan que están en esas redes que son del chavismo y que se están enfrentando y dicen María Corina pero que más me van a quitar que más me van a quitar la bolsa de comida pero si me quitaron a mis hijos que se tuvieron que ir de Venezuela es decir es tan poderoso ese anhelo de reencontrar a la familia de traer a nuestros hijos de vuelta de vivir con dignidad con libertad de acá es tan poderoso Férico que lo que se está construyendo para mí es realmente una legión ciudadana inédita que pasa evidentemente por un hito muy importante el 22 de octubre que son las primarias en las cuales los venezolanos y nosotros aquí estamos exigiendo que todos los que están afuera la cuarta parte de la sociedad venezolana que está alrededor del mundo pueda votar pueda elegir y que aquí en Venezuela lo hagamos nosotros voto tras voto sin la presencia del Consejo Nacional Electoral si eso se da yo estoy convencida que vamos a construir una fuerza que nos va a permitir enfrentar con todo con todo el régimen a sus trampas a sus manipulaciones a sus fraudes a sus cómplices como el señor Zapatero y tantos otros pero que también tenemos grandes aliados porque entendemos que la lucha que está dando Venezuela va a ser una lucha que va a derivar en libertad y que va a tener consecuencias inmensas en Cuba en Nicaragua en Bolivia y tantos otros países donde se ha ido confinando estas redes que tú preferías antes que tienen vínculos de orden ideológico geopolítico y criminal bueno pues María Corina muchísimas gracias por no por todo porque poder hablar contigo por el ejemplo cívico mundial que estás dando desde hace tantos años porque te mantengas en pie cuando tanta gente ha tenido que huir o simplemente se ha arrodillado o ha extendido la mano para acobrar y porque mantienes mantienes en pie el honor y la lucha por la libertad de Venezuela muchas gracias y ojalá la próxima vez nos podamos ver en este estudio porque puedas volar a España libremente y nos paseemos por Madrid y vayamos a ver a Isabel Díaz Ayuso que me transmite además un mensaje de apoyo a la lucha que llevas ahí en Venezuela yo solo quiero decirte a ti que te agradezco porque sé que estás muy cerca de nosotros y quiero decirle a los españoles que han acogido a tantos a tantos de mis conciudadanos que para nosotros sentirlo cerca es muy importante España es un país extraordinario yo creo que a veces no siempre se da cuenta de ello quizás porque hay demasiada gente interesada en decir lo contrario pero es un país con el que compartimos tantos elementos de cultura de historia y de futuro así que para nosotros sentir a España cerca es una enorme inspiración y una gran fuerza y confíen en nosotros confíen en los venezolanos porque esta lucha y el final es la libertad y el reencuentro de nuestras familias en una nación próspera justa y libre México muchas gracias bueno muchísimas gracias y enhorabuena de verdad María Corina Machado la verdad Rosana es emocionante hablar con esta gente que lleva jugándose la vida 10 años día a día noche a noche y ahí está y ahí está ojalá ojalá que en octubre se pueda producir ese proceso ojalá he dicho lo de Ayuso porque una embajadora de esta de la banda criminal del cártel de los soles se pegó para hacerse una foto con Ayuso para hacer como que imagínate cuando se enteró de quien era la pequeña Nicolasa que quería como se puso la presidenta si llega a estar la jefa de protocolo la tira por el por algún lado aquí no sea bueno óptima mayores Federico a esta hora de la mañana óptima mayores un consejo para todas las personas mayores de 65 años que tienen un piso en propiedad pero que necesitan liquidez que tienen por ejemplo que completar esa pensión que no les vendría mal vamos a dar el teléfono donde se pueden informar 900 900 100 900 900 100 o en optimamayores.com muy bien yo me voy y nos vamos ya a conectarnos con el planeta con Iberia ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Gracias.